En la casa del brujo que se nos puso en la casa. Le digo, mire, soy profeta, parece. Le dije, mire, acá ese cantero se lo voy a llevar a la puerta de la casa. Este es el brujo, le dije. El pastor me dijo, ¿cómo sabés que viví un brujo? Y si este es el brujo que le hizo. Es verdad, es un brujo, me decía. Se lo tiramos y dijimos, en el poder de Dios se rompe la cadena. Y mientras estábamos tirando, Dios estaba haciendo libre la glacia. ¡Jóven! ¿Quién lo hizo? El Cristo de la gloria. ¿Quién lo hizo? El poder de Dios. Mire, vamos a levantar una iglesia de intercesiones. Una iglesia que quita los caminos, que sana a los enfermos. Y invierte al que está atado. Y esta noche va a haber un milagro de Dios para alguien. ¿Alguien va a recibir un milagro de Dios? ¿Alguien se va a ir y toma un milagro? No te vas a enrilar, chérez de Dios. No te vas a ir como te dijiste. Te vas a ir con un milagro. Que se le ha atarado, un milagro. Bueno, vamos a vivir. Yo quiero, pero ¿sabe lo que pasó? ¡Me honrar! Decíle al del lado del pastor Rojas, lo honrado. Me vine a hacer como me vine. ¡Eh! ¡No! No piense mal, no pegue. Me honró el joven. Me dijo, le dijo a la familia, venga a toda la familia porque yo quiero honrar a este hombre que Dios lo trajo para que me haga libre. El pastor, es el hermano de él. Decía, pastor, él quiere honrarlo. Decía, yo, mire, yo no voy a recibir nada de él. Pero me dijo, él quiere honrarlo. Y llamó, decía, andá, lo llamó a la esposa. El muchacho estaba vendido en la prostitución. Decía, no estaba vendido en la prostitución. El muchacho vendía mujeres para prostituirse. La esposa de él era una mujer que era una prostituta en las calles. Y anoche aceptó a Cristo para cambiar su vida y para nunca más volver a ser el mismo. Vamos, Dios, gloria a todos. El muchacho dice, mirá que yo era loco, pero este se entró y me puso la mano y no le importó nada. Decía, no le importa nada. Pero es por donde está Dios en la vida de uno. Es decir, está Dios en la vida de uno, las cosas cambian. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y es tremendo porque el muchacho me honró. Ya tenés cosas que quiero compartir, algo muy hermoso que sucedió anoche que me impactó. Me impactó, me impactó un tremendo, tremendo lo que dio en su anoche. A ver si lo encuentro. No sé quién se lo pasé anoche porque estaba tan contento. Mire, no sé si lo pasé alguno, pero estaba feliz de lo que sucedió en esa casa. Mire, mire cuál fue la honra que me hizo después que este joven... Este joven no sabía quién era nadie y empezó a conocer a toda la familia. Es decir, le empezó a conocer a toda la familia. No conocía a nadie, no sabía quién era la mamá, quién era nadie, nadie. Él decía que era Jesús y le quería convencer a la gente. ¿Sabés lo que hacían la gente que iba a la casa de él? Se le arrodillaba porque era tanto la ocupación que tenía, el espíritu inmundo que tenía, que lo hacía arrodillar y le decía que él le digan que él era Jesús. Mentiroso, padre de mentiras. Decílele a la hora, padre de mentiras. Pero este joven me honró y yo me sentí bendecido. A ver, tenés, tenés un minuto. Y quiero compartirlo con usted la honra que me dieron. ¡Aleluya! 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 Fueron libres para la gloria de la tierra El joven, los primeros que digo Yo quiero honrar al pastor Pablo Porque Dios me hizo libre a través de él Y quiero que me case ¿Saben por qué? Porque cuando entra en el Espíritu Santo Trae condición de pecado, arrepentimiento Y trae su gloria Así que bueno, vamos a estar de casamiento Iglesia Porque vamos a casar a este matrimonio El chico vendía mujeres para prostituir La chica era una prostituta de la calle Y convirtió y anoche aceptó el grito Como único salvador de su vida Y prometieron al Señor seguirlo Hasta el último día de su vida Necesitamos que la Iglesia esté activa La Iglesia no se puede detener Ese joven estaba muriendo Porque saben lo que le decía al diablo Esta noche me van a matar Esta noche venía la muerte sobre él Pero Cristo vino con esperanza Con esperanza La Iglesia vida nueva de esperanza Está para llevar esperanza A todo aquel que la necesita En Cristo Jesús De la gloria a Dios De la gloria a Dios Miren, usted cuando ve a alguien cautivo Usted no diga No, no puedo llamar al pastor Porque seguramente está trabajando Obvio que sí Porque quien no trabaja Hay unos cuantos Pero voy a tener que envantar Acá no, en la otra Iglesia Amén Y usted ya Diga pastor Hay una persona que está cautiva Vamos a ir a orar Porque Dios no puede ser libre Dios puede rebelarse al corazón Porque muchos jóvenes están así O prisionados por Satanás Pero Cristo quiere traerle libertad Amén Cuantos dicen gloria a Dios Anoche yo veía una foto Me impactó Unos jóvenes Y siendo visitar A otro joven Que habló ahí A través de Whatsapp ¿No? De Whatsapp De los jóvenes Así que Dame un fuerte aplauso A los jóvenes Esos que fueron La verdad Y los que no fueron Se los perdieron Amén Dios te bendiga Amén Dame un fuerte aplauso A los jóvenes Que Dios te bendiga Amén Seas bienvenido A la casa de la encendida Dime que vino Por primera vez También Amén Damos Vino el cerno Amén Que dio un fuerte aplauso Que Dios te bendiga También Hacemos nuestro hermano Marcelo Damos gloria a Dios Y muchachos Ya no los conozco Pero bueno Que Dios te bendiga Para un Seas bienvenido Un fuerte aplauso Le damos al Señor Amén También Damos gloria a Dios Amén Sea bienvenido En la casa del Señor Amén Damos gloria a Dios Es un incremento Así que está